Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Repita, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Permite, Señor amado, que esta plática que vamos a tener en esta tarde, Señor amado, sirva para llenar nuestros vasos, Señor amado, para continuar la semana y el resto del camino que nos resta hasta que tú vengas. Ayúdanos a vivir en victoria, Señor, y que esta palabra sea una inyección de victoria y de fe, Señor, a mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Santo es el que vive en paz. Esta tarde vamos a estar hablando. Antes de comenzar a hablar, le quiero dar la bienvenida a Juni. Dios te bendiga. Es el hijo de nuestro hermano, Rogelio. Amén. William se me escapó, pero está aquí en algunos. ¿Dónde está William? ¿Salió un momento? Le damos la bienvenida a William. Es un placer, siempre que viene, puede estar con nosotros. Amén. Esta tarde vamos a estar hablando. ¿Alguien más se me queda? Antes de empezar a hablar. Después me siento muy mal, si no los beso. Todos los demás somos de la casa. Amén. Vamos a hablar de esta tarde sobre cómo vivimos en el otro lado. Viviendo en el otro lado. Ayer las damas estuvieron, estuvimos en un congreso. Y el congreso se llamaba Pasando al otro lado. Y mientras estaba buscando palabras para enseñar en esta tarde, vino a mi mente la pregunta, pero ¿cómo se vive después que llegamos al otro lado? Amén. Y vinieron dos personajes a mi mente que he estado con ellos durante todas las semanas. Y es Josué y Ra. Y vamos a hablar un poquito sobre ellos en esta tarde. Son muchas las personas que anhelan pasar al otro lado por diferentes circunstancias. A veces cuando estamos enfermos decimos, Señor, ayúdame a pasar al otro lado de esta enfermedad. Cuando estamos en crisis le decimos al Señor, Señor, que esta crisis pasa, y yo no pásame al otro lado. Muchas veces, y esto lo vemos muy común en los Estados Unidos, venimos de nuestros países buscando en este lado una mejor vida, un mejor porvenir, una mejor educación. A veces queremos pasar al otro lado de una mala relación, dejar atrás y no olvido todo lo que ha pasado. Y deseamos en algún momento de nuestra vida pasar al otro lado. Pero ¿qué hacemos? Simplemente a veces no llegamos a pensar cómo es que vamos a vivir en ese otro lado. Anhelamos muchas cosas. Anhelamos tal vez salir de una relación, pero estamos tan rotos que en el otro lado si no nos sanamos vamos a vivir rotos. Y por lo tanto la victoria se va a volver a repetir. A veces cuando estamos en crisis anhelamos pasar al otro lado y si no arreglamos la crisis, estas cosas nos persiguen al otro lado. Pero yo quiero hablar un poquito cómo se vive bien en el otro lado. Amén. Pero ¿qué más habla? En estos versos que dimos lectura, en este verso que di lectura en esta tarde, estamos hablando de una historia muy conocida tanto para los niños como para los jóvenes. Después que mueren, Moisés, Dios levanta a otro caudillo, a otra persona que los va a encaminar a cruzar al otro lado. Pero antes de pasar al otro lado, y vamos a hablar de Josué primero, antes de pasar al otro lado, tanto Josué como el pueblo tenían que dejar al lado opuesto, al lado donde estaban ciertas cosas con las que ellos no podían pasar. Y que era lo que tenía que dejar el pueblo de Israel y Josué al otro lado del Jordán, al lado que estaba. Habían dos cosas, y eso lo vemos en Josué capítulo 1, y si tú lees desde el versículo 6 hasta el versículo 9, en la palabra del Señor, hay dos cosas de las que Dios le hace saber a Josué que son importantes pasarlas al otro lado, que sin ellas Él no va a poder vivir la vida en plenitud, que sin estas cosas, o que si se lleva estas cosas, y lo podemos mirar en dos lados, porque la palabra del Señor dice, en Josué capítulo 1, dice la palabra, que Dios le dice a Josué que qué, que se esfuerce. O sea, Él no podía pasar al otro lado siendo perezoso. Y como nosotros definimos la palabra pereza, la palabra pereza nosotros la definimos como una negligencia, o falta de ganas, o disposición para hacer las cosas. Una cosa que Josué y el pueblo de Israel no podían llevar al otro lado era pereza. Ellos tenían que entrar al otro lado con un espíritu esforzado. O sea, en ese lado del Jordán que ellos estaban, ellos tenían que cambiar la mente y tener una mente esforzada. Todo lo que quisiera significar negligencia, todo lo que quisiera ser pereza, todo lo que fuera cogerlo suave, tenía que quedarse en ese lado del Jordán. ¿Por qué? Porque en el otro lado, y es como mucha gente tiene la idea, en los países extranjeros, que en Estados Unidos crece el dinero en los árboles. Yo todavía no me he encontrado el árbol donde crezca billetes de cielo. Le dije anterior a mi nieta que sembrara una peseta, a ver lo que pasaba. Qué malos somos sus abuelos a veces. Que fuera todos los días a ver si crecía. Pobrecita. Muchas veces nosotros queremos pasar al otro lado con la misma mentalidad que tenemos en el lado puerto. Y dos cosas le dice Dios a Josué. Tienes que ser esforzado. No puedes entrar con pereza al otro lado. Y también tienes que ser muy valiente. ¿Qué es lo contrario a valentía? Es cobardía. ¿Verdad que sí? Entonces, a la tierra que Dios le prometió, porque Dios le dijo que en el otro lado había una tierra que fluía leche y miel. O sea, era una tierra próspera. Pero para poder entrar a esa tierra próspera había que entrar con un espíritu esforzado y un espíritu de valentía. La cobardía tenía que quedar al otro lado. A veces nosotros estamos detenidos y estancados en un solo lado porque carecemos de estas dos cosas. Porque tenemos pereza, no tenemos un espíritu esforzado y nos conformamos de estar en este lado del otro. No tenemos valentía. Nos da miedo a las nuevas cosas. Nos da miedo acercarnos mucho a la llama del Espíritu Santo porque tenemos miedo de saber qué es lo que va a pasar si te entregas completamente. Pero para tú poder ver la gloria de Dios, como Dios le estaba prometiendo a Josué, él tenía que almarse de valentía, quitarse la pereza y quitarse la cobardía. Hay gente, por ejemplo, hay gente que lleva muchos años en este país y todavía el idioma es algo que los domina a ellos. Digo que los domina a ellos porque si tú te atreves, aunque sea malo y pateado, a hablar el inglés, yo sé que aquí hay mucha gente atrevida, mucha gente valiente, que aunque no domina el idioma, ¡bum! Se lanzan. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero hay gente que lleva muchos años en este lado, que brincaron el charco del lado de allá, al lado de acá, y han dejado por cobardía o por pereza que un idioma los domine. Entonces, ¿qué pasa cuando tú permites que el miedo, que es contrario a valentía, otro sinónimo es cobardía, y que la pereza te domine en este lado? Tú no puedes alcanzar las cosas que tal vez podrías alcanzar. No es que no tengas la capacidad para alcanzarla. Dios sabía que su pueblo tenía toda la capacidad de alcanzar aquella tierra que fluía leche y miel, porque no iba a ser tan sencillo como cruzar al otro lado y decir, aquí llegaron los israelitas, todo el mundo se sale de su casa, que estas casas son mías ahora. Eso no era así. Ellos iban a entrar al otro lado a conquistar. Y tú conquistas con un espíritu esforzado y un espíritu valiente. A veces llamamos años en el Señor y no se ha alcanzado lo que el Señor nos ha prometido. ¿Tú sabes la palabra que Dios depositó en tu vida? Y yo quiero que en esta tarde tú te preguntes, ¿por qué yo no la he alcanzado todavía? Porque cuando Dios te la dio, Él te la dio para que la alcanzaras. ¿Qué te ha detenido en el otro lado? Que todavía tú no has cruzado el Jordán y has llegado a la tierra que fluye leche y miel. Yo quiero que, mientras yo predico esta práctica que yo me invito, te digo que como en 15 minutos termino. Yo quiero que tú te pongas en tu mente y digas, Señor, ¿por qué yo no he alcanzado la tierra que tú me prometiste? ¿Por qué todavía yo no veo el fruto? Tal vez tú piensas que estás en Canaán y no te has dado cuenta que todavía no has pasado el Jordán. Y yo te exorto en esta tarde a que tú analices de qué lado tú estás. ¿Por qué? Porque en el otro lado hay victoria, en el otro lado hay salvación, en el otro lado hay prosperidad, en el otro lado hay cercanía con Dios, en el otro lado hay presencia de Dios, en el otro lado hay gloria de Dios permanente. No de a veces, no del domingo, no del viernes, siempre. por lo tanto, el Señor nos exhorta a que pasemos al otro lado. Pero vamos a ver alguien más, otro ejemplo de alguien que tenía que dejar ciertas cosas para poder llegar al otro lado. ¿Cuánto han escuchado hablar de Raab? Raab tenía tres cosas que le daban desventaja en ese tiempo donde ella vivía. Raab era mujer, era prostituta y era pagana. Yo creo que con esas tres era suficiente para vivir una vida en maldición, en el lado que ella estaba. Ella era mujer, era prostituta y era pagana. ¿Pero qué pasó? Y Raab tiene una historia muy bonita y yo se la voy a contar en tres minutos. A lo mejor en menos, me dice 60 segundos, 120 segundos. Raab, Josué envió en ese momento en que Dios les había dicho a Josué que él iba a tomar el mando de pasar al otro lado al pueblo de Israel que le dijo que se esforzara y que fuera muy valiente y que no temiera y que no desmayara porque Jehová su Dios iba a estar con él. Él mandó dos espías a reconocer la tierra de Jericó. ¿Y qué pasó cuando los dos espías llegaron a aquel lado? La gente de Jericó ya había escuchado la fama que tenía el pueblo de Israel y al Dios a quien ellos servían. Tú a veces no entiendes que tú tienes todo lo que tú necesitas para pasar al otro lado y ser victorioso porque la fama de tu Dios la fama de tu Dios es suficiente para que todas las puertas a medida que tú vas caminando se vayan abriendo las cadenas se vayan rompiendo y tú puedas llegar a lo que Dios ha destinado para ti. Pero a veces nosotros no entendemos la fama que tiene nuestro Dios y cuando estos dos espías llegaron a casa de Raab ¿y por qué llegaron a la casa de Raab? Porque la casa de Raab era una casa lo que dirían un burdel un lugar donde los hombres iban a pasar la noche y entre las cosas que se hacían en ese tipo de casas en aquel tiempo porque no se registra que ningún hombre tenía este tipo de casas sino eran mujeres incluía el tener sexo ¿por qué? Porque Raab era una prostituta sino dice que la casa de ella para eso era que se prestaba ¿ok? Entonces ¿qué pasó? Cuando llegan estos dos hombres ahí ella reconoce quiénes son estos dos hombres ¿de dónde vienen esos dos hombres? Ella empieza a decirle que el pueblo de Jericó está muy atemorizado porque conoce la fama del Dios de ellos ellos conocen Jericó sabía que el Dios de esa gente había abierto el Mar Rojo 40 años atrás que los había mantenido por el desierto 40 años dándole maná todas las mañanas que le daban agua cuando ellos necesitaban agua la fama de aquel pueblo del Dios de aquel pueblo había llegado hasta los oídos de la gente de Jericó y la gente de Jericó estaban amurallados estaban encerrados allí no estaba nadie allí no salía y ellos pudieron infiltrarse entonces una cosa que sabía Raab era que venía destrucción sobre su tierra y que iba a ser necesario que para ella salvarse ella pasara al otro lado pero como siendo mujer prostituta y pagana ella iba a alcanzar el favor de Jehová de los desierto que es un Dios tan santo a veces nosotros nos limitamos a pasar al otro lado porque nos creemos que somos lo peor creemos que no es velátulo nosotros como tal sin la presencia de Dios sin la fuerza de Dios no somos nada pero nosotros estamos lavados con la sangre poderosa de Cristo y por lo tanto el que tú hayas sido una prostituta el que hayas sido mujer el que hayas sido una pagana el que hayas sido el diablo del demonio en cualquier momento no te va a limitar a pasar al otro lado si tú eres lavado con la sangre de Cristo y esto era lo que Raúl decía yo no tengo esperanza soy mujer soy prostituta y soy pagana yo no tengo esperanza de poder pasar al otro lado pero yo reconozco que el Dios de ustedes porque mira solamente Dios necesita a una persona que levante la mirada al cielo y le diga yo reconozco que el Dios es tuyo yo reconozco que tú eres Dios del cielo aunque yo lo entienda porque tú no tienes que entender a veces tú no tienes que entender a veces es necesario que tú simplemente camines en ciega y cierres los ojos porque eso se llama fe y esto fue lo que llevó a esta mujer a poder pasar al otro lado y que pasó cuando ella estuvo con estos hombres en la casa el rey se enteró que en la casa de la prostituta habían entrado dos hombres de Israel y él fue a la casa mandó guayas a la casa de ella y le dice yo sé que los hombres han venido aquí si es verdad vinieron los hombres aquí pero ya ellos se fueron ella los encubrió y los guardó los trepó en el techo y los llenó así como de paja para que no los pudieran ver ella guardó la vida de aquellos dos hombres que los iban a matar si los agarraban ahí adentro entonces ¿qué pasó? cuando ella logra desviar la atención de los emisarios del rey ella habla con los hombres y le dice yo conozco quien es tu Dios yo sé de lo que tu Dios es capaz y el temor se ha apoderado de este pueblo y yo sé que estas murallas se van a caer y yo sé que aquí todo el mundo se va a morir y yo sé que no hay esperanza para mi generación pero yo sé que tu Dios también es un Dios de misericordia y entonces yo he guardado tu vida te he cuidado los he cuidado para que no le pase nada vaya adelante la presencia de su Dios a ver que puede hacer por mi estos hombres le dijeron lo siguiente porque estos hombres conocían quien era Dios y le dijeron lo siguiente yo te digo a ti que esto se va a destruir le he perdido a todo el mundo aquí se va a morir pero todo el que esté en tu casa todo el mundo el que esté en tu casa se va a sacar pues tus murallas se van para el piso pero la casa tuya no se va a caer y mientras tengas el cordón rojo hacia afuera de grana nosotros vamos a poder ver que esa es la casa tuya y tu casa no se cae ni los que están adentro van a perecer ¿cuántos saben cómo se cayeron? ¿cómo se logró la victoria de ese lugar? Dios les dijo miren empiecen a darle una vuelta al día por una semana al séptimo día denle siete vueltas que empiecen a gritar así se cayeron los muros de Jericó pero se cayeron los muros de Jericó pero la casa de Raab que estaba cerca del muro Julie ¿cómo tú sabes que la casa de Raab estaba cerca del muro? porque mira si la casa hubiera estado terrera cuando los emisarios de Raab vinieron hubieran podido ver quién estaba en el techo pero sin embargo ellos no vieron nada y más sin embargo el ejército de Israel cuando entró pudo ver el cordón de grana bajando por la ventana de la casa de Raab y allí hubo salvación ese era el cordón de redención allí hubo salvación por esa mujer y entonces ¿qué pasó? cuando leímos en Jueces capítulo 6 versículo 23 ¿qué dice? que ellos fueron llevados ¿a dónde? al otro lado al campamento de los israelitas y mira qué bueno es Dios porque cuando tú llegas al otro lado ¿qué hizo Raab en el meantime? vamos vamos un poquito después que los hombres se fueron se fueron al camino de tres días y llegaron otra vez y le contaron a Josué lo que había pasado y cómo Raab les había ayudado aproximadamente a una semana semana y media después Dios da la orden de que comiencen a dar las vueltas y la casa de Raab no se cayó ¿tú sabes por qué? porque Dios cumple su palabra Dios le dijo que todo lo que estuviera dentro de la casa de Raab no iba a perecer y en de Minchay en esa semana porque antes de pasar al otro lado hay que hacer cosas hay que dejar cosas antes de pasar al otro lado en de Minchay ¿qué fue lo que dejó Raab? la Biblia tal vez no es muy específica en eso pero ella tuvo que convencer a toda su familia de que la destrucción iba a venir pero que si ellos estaban dentro de aquella casa ellos no iban a perecer o sea que la semana siguiente Raab dejó de ser prostituta el que fuera mujer no fue un impedimento para que la misericordia de Dios la cubriera y en esa semana yo me imagino que cuando ellos veían cuando la ciudad entera veían que el pueblo pasó la primera vuelta estaban más intimidados cada vez y Raab andaba convenciendo a su familia que la salvación estaba en quedarse dentro de la casa con ella la casa de Raab se convirtió en una casa de salvación entonces que fue lo que dejó Raab antes de pasar al otro lado Raab dejó de ser prostituta Raab dejó su antigua vida y Raab se concentró en ganar su familia antes de que llegara la destrucción a su tierra y cuando el pueblo de Israel gritó el grito de victoria todos los muros se cayeron y el pueblo de Israel entró a hacer guerra pero la casa de Raab que estaba con su madre con su padre con sus hermanos con toda su parentela no pereció y cuando los soldados israelitas llegaron a las puertas de la casa de Raab los sacaron ¿para qué? para que pasaran al otro lado y desde ese momento en adelante Raab con toda su familia vivió en el campamento de los israelitas o sea vivió en el otro lado pero no vivió como vivía antes ¿tú sabes por qué? porque cuando Dios te restaura a Dios dice la palabra del Señor que toma todos tus pecados todas tus iniquidades las coge y las echa en el fondo de la mal y él no se vuelve a acordar nunca más y tú sabes lo que le pasó a Raab Dios le dio un príncipe de la tribu de Judá que se llamaba Salmón Dios le dio un marido de una de las tribus más importantes y tú sabes por qué era la tribu no la más la más importante ¿tú sabes por qué? porque de esa tribu iba a venir el Salvador y tú sabes qué más se le antojó a Dios porque es que Dios toma los los pocos del mundo coge lo que no sirve delante de la gente y lo levanta y lo transforma tú sabes qué más no solamente le dio un príncipe sino que ella parió un hijo amén y ese hijo que se llamaba Vos se casó con Ruth la Moabita y tú sabes quién era Ruth Ruth era la abuela de David amén y tú sabes quién era David no solamente un rey de él se hizo un pacto Dios con él y le dijo que de su descendencia iba a salir Jesús el Salvador del mundo así que de la prostituta de la mujer de la pagana cuando pasó al otro lado Dios hizo realeza amén Dios la levantó y la convirtió en uno de los ancestros de Cristo una de las cámaras 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 de Cristo por lo tanto es necesario que para tú adquirir esa bendición de cuando tú pasas al otro lado tú dejes en este lado lo que a Dios no le agrada lo que hasta este momento te está estancando tú tienes que dejarlo en este lado del Jordán tú tienes que dejarlo en este lado donde está tu casa tú tienes que romper con lo que a Dios no le agrada para poder ir a la tierra que fluye leche y miel porque todavía estamos estancados en el otro lado porque no sabemos cómo vivir en el lado que Dios nos quiere a veces estamos dando vueltas como el pueblo de Israel estamos dando vueltas y estuvieron dando vueltas 40 años era una jornada de 11 días era una jornada de 11 días y porque estuvieron 40 años porque no se definían cómo llegar al otro lado el Jordán siempre estuvo donde estaba no fue que el Jordán se mudó de lugar y ellos no lo encontraban es que no se disponían a dejar en este lado lo que tenían que dejar en orden de pasar al otro lado que hemos visto en estos dos ejemplos que Dios nos insta a que pasemos al otro lado entendiendo que va a ser necesario despojarnos tú no puedes ir con todo lo que tienes encima al otro lado el otro lado que Dios tiene para ti es una vida santa próspera fructífera entonces tú no puedes ir al otro lado cargando lo que tienes encima tú tienes que soltar lo que tú tienes encima y decidirte a pasar al otro lado sin eso que te estanca amén el mismo Jesucristo cuando se montó en la barca y eso lo vemos en Lucas capítulo 8 y de eso estaban hablando ayer las semanas allá y yo quise continuar y una cosa que el Señor le dijo a los discípulos en ese momento en Lucas capítulo 8 versículo 22 se montó en la barca y dijo pasemos al otro lado pero antes de eso si tú lees el capítulo completo en el capítulo 8 de Lucas Dios le está Jesucristo le está enseñando a sus discípulos la importancia de esparcir el evangelio en el capítulo 8 antes que le dijera pasemos al otro lado el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos la importancia de ser luz tú no puedes pasar al otro lado parado tú tienes que pasar al otro lado siendo luz tú no puedes pasar al otro lado con una luz opaca tú tienes que pasar al otro lado con una luz que brilla el mismo Jesucristo le está diciendo vamos a montarnos al otro lado vamos a montarnos en la barca y vamos a pasar al otro lado pero antes de eso le estaba enseñando a ver la importancia de regar el evangelio ¿por qué? porque esa es nuestra comisión le estaba enseñando la importancia de brillar y brillar y brillar y brillar porque en el otro lado hay que ser luz y hay que ir a conquistar en el otro lado ya Jesús estaba casi por ser entregado en el otro lado ¿qué es lo que iba a pasar una vez Jesucristo fuera muerto resucitado y ascendido al cielo ellos iban a tener que conquistar al mundo para Cristo ¿qué es lo que pasa en este otro lado desde el momento en que tú decides aceptar a Jesús como tu salvador personal tú tienes la gran comisión que dice que vayas y predigues el evangelio a toda criatura y el que creyere será bautizado más el que no creyere será condenado por lo tanto para tú poder llevar el evangelio tú tienes que despojarte de lo que opaca tu luz y de lo que impide entrarte en la manera que Dios quiere ¡Suscríbete al canal!